Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. En España aseguran que el fichaje de Conde estaría más cerca de concretarse que la operación de Lewandowski. Por cierto, el periodista Gerard Romero informa que Mateo Alemani, director del fútbol del Barça, viajó a Mallorca donde el delantero polaco permanece de vacaciones. En un adelanto de una entrevista que se publicará mañana en el diario francés L'Equipe, Zidane dijo No he terminado con la selección de Francia. Sissou suena como principal candidato para reemplazar a Didier Deschamps en los blues. Cracks, en las noticias les contamos que el futuro de Neymar en el Paris Saint-Germain estaba en duda. Sin embargo, también L'Equipe publica que la salida de Ney del club parisino parece muy difícil por una cláusula en su contrato que le renueva automáticamente hasta el 1 de julio de 2027. Para desprenderse del jugador, el Paris Saint-Germain debería pagar 130 millones de euros, dice este medio. Así explicó Sadio Mane los motivos de su salida de los Reds en una entrevista de despedida con la cuenta oficial de Liverpool. Acuerdo entre el Benfica y River por el centrocampista Enzo Fernández. El club portugués pagará 18 millones de euros por el 75% del fichaje del jugador que se quedará en el equipo argentino hasta que acabe su participación en la Copa Libertadores. Gianluca Lapadula fue nominado como mejor delantero de la Serie B en esta última temporada. El peruano anotó 13 goles en 24 partidos para el Benevento. Más temprano te mostramos cómo recibieron a Pogba en Guinea. Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, se espera para las próximas horas una reunión entre la Juventus y Rafaela Pimienta, su agente, para definir los últimos detalles del fichaje. Se espera que el centrocampista arribe a Turín entre el 5 y el 8 de julio para firmar el acuerdo. Los aficionados de la curva norte del Inter publicaron un comunicado advirtiendo a Lukaku. Nadie deberá saludarlo con bufandas ni celebrarlo. Todo lo que se haga en el futuro tendrá que ganárselo en la cancha con humildad y sudor. Fue tratado como un rey, ahora será uno más de muchos. Es oficial, la Confederación Brasileña de Fútbol le comunicó a la FIFA que jugará el partido pendiente contra Argentina por las eliminatorias sudamericanas el próximo 23 de septiembre en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, mismo lugar en donde se había suspendido el encuentro el año pasado. Messi de vacaciones y jugando al fútbol con sus hijos. Así mostró Antonella Rocuzzo a lío en las redes. Estas fueron las noticias que no pueden esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado. Nos vemos en un próximo video.